El es Ángel López Volta! ¡No, espera! ¡Nos haigbeitado!!! ¡Nas haigbnbacame! ¡Npanibio! ¡No! ¡Qué ves Solphus! Y su rival, esperando que hoy el árbitro nos permita a este hombre ganar la cuenta colocando los pies encima de la cuera. Él es nuestro medallista olímpico residente que viene a por su revancha, la hora bienvenida a Gozana. 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 No, no... ¡Vamos! ¡Adiós, unirlo! ¡Adiós, dos, tres! ¡Catarota, Jardín! ¡Catarota, Jardín! ¡Adiós! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya está brinando, Landa! ¡Ya está brinando! ¡Otra, otra! ¡Una, ura! ¡Una, ura! ¡Una, ura! ¡Una, ura! ¡Una, ura! ¡Una, ura! ¡Los! 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 Así que acabe rápido No! No! ¡No! ¡Un! ¡Uh! ¡Vie Patterson! ¡Uh! 1, 2, 3. ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!